Fijaros que divertido poder viajar por el mundo y poder estar en un hotel maravilloso en una piscina muy linda y muy bonita en Kuala Lumpur con unas vistas preciosas si tú quieres puedes yo con TXN lo he conseguido nunca lo olvides y además tienes que tener paciencia y asistir a las formaciones convenciones y estar siempre continuamente formándote y aprendiendo informaciones online si no estarás haciendo siempre las mismas cosas y teniendo los mismos resultados esperando diferentes resultados tienes que estar continuamente formándote es muy importante yo estoy teniendo resultados diferentes porque estoy haciendo cosas diferentes estoy continuamente formándome y aprendiendo acabo de hacer una impresión de 2000 euros para venir a formarme a malasia junto con marcas píndolas somos los dos únicos de europa que hemos venido hasta aquí hemos hecho una formación de gano terapia 2.0 y de cómo utilizar la medicina integrativa para ayudar a las personas pero no es necesario que tengas todo este conocimiento pero si es conveniente ahora bien os invitamos a que podéis venir si queréis a Kuala Lumpur y podamos vernos aquí todos juntos bueno hasta luego amigos chao